En este ejercicio se nos pregunta que razonemos sobre qué tipo de ecuación es la que se nos propone, ahí que estoy señalando, y que sobre todo razonemos la respuesta. Bien, esta ecuación, por si no nos damos cuenta ya, veremos que es una ecuación que no tiene solución, que es incompatible, porque los miembros, el primer miembro y el segundo miembro son contradictorios. Y al ser contradictorios, eso lleva a que la ecuación no tenga solución. Y por consiguiente decimos que es una ecuación incompatible. Es una palabreja que tenéis que ir utilizando porque con ella estamos expresando un concepto importantísimo en matemáticas. El de compatibilidad tiene solución y el de incompatibilidad, con el que queremos decir que una ecuación o sistema de ecuaciones no tiene solución. Bueno, vamos a ver ahora el por qué son contradictorios, porque es el punto clave de la discusión. Veamos, veamos a verlo. x más 1 igual a x más 2. Si no lo vemos y intentamos resolver la ecuación, trasladando esta x al primer miembro de la ecuación y este 1 al segundo miembro de la ecuación, pues tenemos que x más menos x es igual a 2 más menos 1. x más menos x, como x representa, tiene naturaleza de número, aunque sea una incógnita, pues es 0x. 0 por x. Y 2 menos 1, 2 más menos 1 es 1, una unidad positiva. Pero claro, 0 por x es 0. Con lo cual deducimos que 0 es igual a 1. He ahí la contradicción. Si nos ocurre eso, quiere decir, quiere decir eso, que la ecuación es incompatible. Repito, incompatible. Que significa, repito una vez más, que no tiene solución. Hay ecuaciones que no tienen solución. Si se fija uno bien, vemos dónde está la contradicción, sin hacer nada. Si x más 1 tiene que ser igual a x más 2, estamos diciendo cosas contradictorias. Eso es todo.